Bueno, buenas tardes a todos, si me escuchan, ¿verdad? Sí, Valeria, lo escuchamos claro. Ok, bueno, en esta tarde pues tenemos la presentación o la correlación clínica-patológica junto con el Departamento de Patología e Oncología del Seguro Social. Mi nombre es Valeria Cabrera y soy R1 de Oncología Médica. Tenemos una paciente femenina de 38 años con estas iniciales CSL. La paciente es alfabeta, es maestra de preprimaria, originaria y residente de la ciudad de Guatemala y de religión católica. Dentro de los antecedentes, la hermana de la paciente, heredofamiliares, tuvo esclerosis múltiple. Dentro de los patológicos médicos, la paciente pues ha sido vista en enfermedad común por lumbago desde hace dos años y tratada con tizanidina, orfenadrina y aínes. Quirúrgicos le realizaron en agosto de este año una nefrectomía radical derecha fuera del LICS y más adelante voy a ampliar este dato. Antecedentes traumáticos, alérgicos y toxicológicos fueron interrogados y negados. La paciente consultó nuestra unidad por disminución de la fuerza muscular en miembros inferiores de cinco días de evolución. Dentro de la historia clínica y la secuencia de eventos, dos meses previos a consultar, en julio del 2022, la paciente consultó a otra unidad por dolor abdominal de dos meses de evolución. Este dolor era en flancos y radiaba la región lumbar y asociaba estreñimiento. Se le realizaron todos los estudios complementarios y pues se descartó que la paciente cursara con abdomen agudo quirúrgico, le brindaron tratamiento asintomático y egresaron con tratamiento ambulatorio. En agosto de este año, fuera del LICS, la paciente consultó por dolor en la región lumbar bilateral, que era tipo cólico, y radiaba a flancos y asociaba náuseas. Hicieron estudios de imagen y documentaron que tenía una masa renal derecha. Entonces la llevaron a salar de operaciones a nefrectomía radical derecha y la patología fue reportada como un carcinoma de células renales. No tenemos más datos, pues no los especificaron en el ingreso. Y la paciente es lo único que sabía. En septiembre de este año, la paciente pues tenía una evolución desfavorable en su posoperatorio temprano y consultó a nuestra unidad por dolor lumbar, pero asociaba a parestecias y pérdida de la fuerza muscular de tipo ascendente de un día de evolución. Se realizaron todos los estudios complementarios y entre los hallazgos se documentó que tenía lesión medular, una masa a nivel de L4, por lo que ingresó para analgesia, se iniciaron esteroides y el abordaje diagnóstico con todos los estudios estadiaje. Al examen físico, la paciente con signos vitales dentro de límites normales, eso sí, un mal estado funcional. La paciente pues estaba completamente en cama, era un ECOS 4 y un Karnowski 4, y al examen físico tenía una fuerza muscular 1 de 5 en miembros inferiores e hiporreflexia también en miembros superiores. En miembros superiores, la fuerza muscular y los rotos estaban conservados. Laboratorios, una hematología entre límites normales, función renal conservada, sin alteraciones hidroelectrolíticas y pruebas de función hepática dentro de límites normales. Se le hicieron estudios de imagen, esta es una tomografía y podemos ver que tiene lesiones metastásicas y fractura patológica a nivel de T3. A partir de esto, pues se le hizo una resonancia de columna dorso-lumbar y no tengo las imágenes, pero la reportaron como metástasis óseas con componente hiperintenso en T11, asociada a una masa intraextraespinal para espinal. Además, metástasis con fractura patológica en T3 con desplazamiento del fragmento óseo intraespinal, una lesión metastásica en S1 y una masa en tejidos blandos a nivel de L3, que es esta que podemos ver aquí, que medía 2 por 2 centímetros de diámetro. En la tomografía de tórax, pues la paciente con múltiples nódulos pulmonares en el óvulo superior, medio del campo pulmonar derecho y superior del campo pulmonar izquierdo. Además, con infiltrados parecieron con tendencia a la consolidación basales izquierdos. Centellograma reportó múltiples áreas hiperradiactivas anormales que comprometían el hombro derecho, la columna dorso-lumbar, el acetábulo derecho y la región intercondilar del mismo lado y el tercio distal del fémur izquierdo. A la paciente se le pidieron los bloques de parafina y las laminillas y en la revisión en nuestra institución reportaron un carcinoma de células renales con deficiencia de fumarato hidratasa que invadía el tejido adiposo perirrenal eguiliar, tenía permación vascular y abundante de necrosis. Los médicos de patología, pues hicieron acá un comentario en el que decían que no podían descartar que fuera un carcinoma de ductos colectores pero que no contábamos con el anticuerpo para fumarato hidratasa para confirmarlo. La impresión clínica de la paciente, un síndrome medular y un cáncer renal ya etapa clínica 4 porque tenía actividad ósea y pulmonar, un carcinoma de células renales con deficiencia de fumarato hidratasa. Vamos a hablar más adelante de la secuencia de ventas con esta paciente y qué es lo que hicimos, pero le voy a dar el tiempo a patología. Buenas tardes. No sé si me oí. Sí, ya está. Ok, voy a empezar a compartir tanto. Muy bien. Buenas tardes. Yo soy la doctora César Rodríguez Monzón, soy residente 2 del posgrado de anatomía patológica. Entonces, esta va a ser nuestra intervención al caso presentado. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que dijo la doctora de datos generales de la paciente. Paciente de sexo femenino de 38 años de edad. El servicio que nos entregó el caso fue el servicio de cirugía que corresponde al Hospital General de Enfermedades. Tenemos el caso asignado al 2022, el 2691. Entonces, primero, aquí podemos apreciar en primer lugar un patrón difuso de células neoplásticas en un estroma densamente fibroso. Esto es lo que queremos hacer el comentario aquí, que es completamente difuso con áreas cribiformes que están embebidas en este estroma fibroso. Aquí tenemos otra área del tumor donde podemos apreciar un acercamiento donde podemos observar que se pueden formar luces aún con este estroma fibroso. En otra sección del tumor, también el mismo patrón difuso con células neoplásticas que están todas inmersas en este estroma. Aquí tenemos a un aumento, a un mayor aumento, un detalle de las células neoplásticas donde se pueden apreciar un pleomorfismo nuclear evidente con una membrana nuclear reforzada con cromatina abierta y con nucleolose evidentes, ¿verdad? En algunas áreas y en estas otras áreas queríamos hacer esta evidencia, ¿verdad? El nucleol y la cromatina abierta con un pleomorfismo nuclear importante. En esta otra sección, pues lo mismo, aquí pues las células tienen un citoplasma eosinófilo donde cuyos límites celulares no están muy bien definidos y aquí podemos ejemplificar de una mejor forma la cromatina abierta y el nucleolose evidente. En esta otra sección del tumor, las mismas características que mencioné anteriormente, los nucleolos con su cromatina abierta y los nucleolose evidentes. Nuestro diagnóstico fue consistente con un carcinoma de células renales con deficiencia de fumarate hidratasa, que invade tejido adiposo perirrenal e ileal y que tiene permeación vascular y abundante necrosis. Nosotros consultamos con el doctor Orozco, que es uropatólogo, se consultó el caso. Sin embargo, como no contamos con el anticuerpo de fumarate hidratasa, tenemos un diagnóstico diferencial de un carcinoma de dos colectores. Nos solicitaron una pequeña revisión bibliográfica sobre esta entidad que estamos tocando, que es el carcinoma de células renales con deficiencia de fumarate hidratasa. Entonces, en primer lugar, es un subtipo raro de carcinoma de células renal. Generalmente va a ocurrir en el contexto de un síndrome de leiomiumatosis hereditaria y carcinoma de células renales. Entonces, este síndrome es un trastorno autosómico dominante que se caracteriza por leiomiumas uterinos y cutáneos y una mayor predisposición a formas más agresivas de un carcinoma de células renales. Entonces, va a estar causado por mutaciones de línea germinal de tipo heterocigoto en el gen del fumarate hidratasa, que está en el cromosoma 1, que va a codificar la fumarate hidratasa, como ya mencionamos, que es un componente crítico del ciclo de Krebs. Entonces, estas mutaciones, vamos a ver que van a tener una alteración de la fosforilación oxidativa y que va a conducir a la acumulación de oncometabolitos. Entonces, se va a activar una variedad bastante compleja de cascatas oncogénicas y vamos a tener una desregulación metabólica. Entonces, entre estas desregulaciones, vamos a ver la misma acumulación de fumarato y va a conducir a un factor inducible por hipóxido. Entonces, este va a tener un efecto de función interrumpida por múltiples proteínas por subsignación. Entonces, estos tipos de cánceres con deficiencia de fumarato hidratasa se van a caracterizar por, como ya habíamos mencionado, una fosforilación oxidativa alterada y que va a haber un cambio metabólico hacia una glucólisis aeróbica. Entonces, esta forma se le denomina como una reprogramación metabólica que se llama el efecto Warburg. Entonces, este aumento de glucólisis va a generar bastante ATP, el necesario para aumentar la proliferación celular. Entonces, van a disminuir los niveles de AMP cíclico, que es un sensor de energía celular. Entonces, vamos a tener niveles reducidos de P53. Vamos a tener disminución del importador de hierro, que lo conocemos como DMT1. Y va a conducir niveles bajos de hierro celular y una síntesis mejorada y aumentada de ácidos grasos cuando se disminuye la fosforilación de la acetilcoenzima carboxilasa. Y este es importante porque es un paso limitante de la velocidad de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, cuando tenemos un aumento de fumarato y disminución de los niveles de hierro en estas células tumorales, se van a activar las prolilidroxilases. Entonces, va a conducir a estabilizar el aumento de la expresión de genes y va a tener mayor expresión del factor de crecimiento endotelial vascular y GLUT1. Entonces, vamos a tener el combustible necesario para las demandas de crecimiento celular. Entonces, entre toda la literatura que se ha revisado sobre el caso, tenemos un trabajo importante que se descubrió que las alteraciones de la fumarato hidratasa son más comunes de lo que se sospechaba en el pasado, ¿verdad? Y son portadas aproximadamente por una de cada mil personas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la penetración del cáncer de riñón a lo largo de la vida de la población parece menor de la descrita. Entonces, tenemos una estimación más o menos que está entre el 3.6 y el 11.9%. En la última clasificación de la OMS del año 2016, se incluyó el carcinoma de células renales asociado a deficiencia de fumarato hidratasa como una entidad separada. ¿Por qué? Porque el nombre es inapropiado y no va a incluir tumores que son a nivel histológico indistinguibles que puedan venir de una pérdida de fumarato hidratasa, una pérdida somática vialélica, nos menciona, con ausencia de mutaciones de la línea germinal y las características sindrómicas que están asociadas a estos síndromes. Entonces, los tumores con deficiencia de fumarato hidratasa van a tener una amplia gama de características morfológicas, pero en ocasiones tienen, se ha visto que tienen un componente papilar y tienen nucleolos prominentes con aclaramiento perinuclear, como lo que vimos en el caso que estamos tratando este día. Entonces, su distinción de otro subtipo de carcinoma de células renales se basa únicamente en inmunohistoquímica con el anticuerpo de fumarato hidratasa, que era lo que estábamos diciendo, ¿verdad? También se ha descrito en la literatura que también tienen inmunohistoquímica con inmunohistoquímica y se puede distinguir por arquitecturas papilares con citoplasma eosinófilo, con núcleos grandes, nucleolos prominentes con aclaramiento perinuclear. Entonces, el espectro morfológico de las carcinomas de células renales con deficiencia de fumarato hidratasa va a tener, como ya mencioné, formas papilares, sólidas, tubulocísticas, cribiformes, quísticas y también formas oncocíticas de bajo grado. Que esas ya se descubrieron recientemente que estas ya recuerdan un poco más a un carcinoma de células renales oncocítico, ¿verdad? Entonces, clínicamente estos tumores son difíciles de manejar debido a su curso agresivo, como en el caso de esta paciente. Por lo tanto, la información sobre la información clínica y la respuesta a terapias y los posibles impulsores moleculares que, como ya vimos, son críticos, son fundamentales para el abordaje integral de este tipo de pacientes, ¿verdad? Entonces, esta fue nuestra intervención estatal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, muchas gracias al Departamento de Patología por su participación. Yo me voy a dedicar a responder una pregunta y es ¿qué tan frecuente es el carcinoma de células renales con deficiencia de fumarato hidratasa? Y si esto pues tiene alguna significancia pronóstica o predictiva. Realmente, el carcinoma de células renales con deficiencia de fumarato hidratasa es un tumor recientemente descrito y lo podemos ver acá, que fue inicialmente descrito por SIN en 1986. En 1984, en 1984, realizaron la primera caracterización molecular de una mutación de FH por Bortrum. En el 2002, el consorcio de leyoma múltiple identificó a fumarato hidratasa como un gen supresor de tumores responsables de la leyomatosis uterina y cutánea múltiple. Y el carcinoma de células renales asociado a leyomatosis hereditaria. Recordemos que, como dijo la doctora, pues inicialmente estuvo descrito a través del síndrome de Riet. Y fue hasta en el 2004 que se incluyó por la OMS en la clasificación de neoplasias renales. Y ya se amplió su espectro morfológico y se determinó este tipo de tumor como un tumor bastante agresivo. Bueno, el carcinoma de células renales, pues deficiente de fumarato hidratasa, es un subtipo del cáncer de células renales asociado al síndrome de leumatosis hereditaria y carcinoma de células renales o englobado en el síndrome de Riet. Es un trastorno autosómico dominante que se caracteriza por una mutación heterosigote en la línea germinal del gen de fumarato hidratasa y, como bien dijo la doctora, codifica la fumarato que convierte malato y está involucrado en el ciclo de TREPS. La incidencia de este tumor se ha descrito solo en casos y controles que son generalmente retrospectivos. No encontré ningún estudio fase 3 sobre el carcinoma de células renales deficiente de fumarato hidratasa, pero sí lo describen como un tumor bastante agresivo y que se localiza en el cromosoma 1Q42.3, Q43. Generalmente es una enfermedad asintomática y cuando se diagnostica, cuando es el diagnóstico inicial, ya es una enfermedad localmente avanzada o metastásica y por eso el pronóstico de estos pacientes. Se han descrito patrones morfológicos variables, inicialmente se describieron patrones morfológicos de arquitectura papilar y después se descubrió que tenía un patrón mixto. Entonces esto lo hace susceptible a clasificarlo erróneamente y por eso las estadísticas bajas de ese tumor que representa del 3 al 15% a nivel mundial o uno por cada mil habitantes, generalmente lo confunden con carcinoma de conductos colectores o papilar tipo 2 o un carcinoma de células renales no clasificable. Y existen varias teorías sobre las rutas bioquímicas potencialmente desreguladas como consecuencia de la inactivación del gen fumarato hidratasa. Una de estas es que el gen fumarato hidratasa inactivado dentro de la mitocondria permite la acumulación de fumarato, este fumarato luego se desplace hacia el citoplasma y una vez dentro del citoplasma puede inhibir competitivamente el factor inducido por hipoxia 1 alfa, por lo tanto se acumula el IF1 alfa en el citoplasma y aumentan los niveles de BEG y de CLUT1 y esto propicia un ambiente ampliamente vascularizado y con transporte de glucosa que favorece el crecimiento de los tumores. Otra de las teorías es que la fumarato hidratasa inactivada permite que la fumarato actúe con cisteínas y que estas cisteínas llevan a cabo una reacción de succinación y esto es lo que se documenta en la inmostoquímica porque inactiva varias proteínas. Otra teoría es que interactúa competitivamente con la proteína KIP1. Esta proteína KIP1 es la subunidad en donde se lleva a cabo el reconocimiento del sustrato del complejo ubiquitina-ligasa y esta KIP1 apoyada con CLUT3 y el NRF2 propicia una respuesta antioxidante. Entonces la fumarato, como decía la doctora, actúa como un hongo metabolito que permite el crecimiento o hace favorar el ambiente para el crecimiento de tumores deficientes de fumarato hidratasa. El diagnóstico del Gold Standard va a ser la mutación patogénica de la fumarato hidratasa y aunque no es 100% sensible a la inmunohistoquímica pues nos puede orientar al diagnóstico a través de mutaciones que orientan a la deficiencia de fumarato hidratasa dentro de estas packs 8, GATA3, P63, citokeratina y SDHV y esto nos puede orientar al diagnóstico diferencial de carcinoma de células renales con deficiencia de fumarato hidratasa del conducto colector o del carcinoma uruterial. Por ejemplo, el carcinoma de células renales con deficiencia de fumarato hidratasa solo tiene positivo PAC 8, el del conducto colector PAC 8 y la citokeratina 7 y el carcinoma uruterial GATA3, P63 y citokeratina 7. Además de esto, también se ha demostrado que la atención nuclear histoplasmica positiva para 2CC o S2-oxinocisteína puede orientarnos al diagnóstico de carcinoma de células renales con deficiencia de fumarato hidratasa. Como les dije, es una entidad bastante nueva y poco descrita. Yo encontré series de casos y controles. Este es uno publicado en el 2016 en el que participaron 32 pacientes. Las características basales de estos pacientes tenían una edad media de 43 años, la relación hombres-mujeres era 2 a 1 y solo el 30% de estos pacientes tenían antecedente familiar de cáncer de células renales. Después de una mediana de seguimiento de 16 meses, el 19% de estos pacientes tenían evidencia de la enfermedad, el 31% de los pacientes estaban vivos con enfermedad activa y el 50% después de 16 meses murieron. Lo que le da la característica de agresividad al tumor. Perdón, Valeria, me podría volver a regresar al cuadro anterior y decirnos qué tratamiento le daban, porque eso es una de las cosas que me parece más interesante. ¿Podría regresar? Ah, sí, ahí ya está. Sí, aquí está. Bueno, realmente, y lo voy a decir en el otro estudio, pero los pacientes recibieron Zunitinib. Es que son 32 pacientes. A uno le dieron Parasopanib, Nivolumab, Bebasizumab, Berlotinib. Al paciente número 2, 3 y 4 recibieron Nivolumab y Carbosatinib. El paciente número 5 Zunitinib. Perdón, Valeria, solo vamos a hacer una pregunta aquí para el doctor Mario Castro. A ver, doctor Mario Castro, ¿por qué crees que le dieron Cabosatinib al paciente que está mencionando esta Valeria? Y le dieron Cabosatinib en base a la vía que acaba de decir previamente. No sé, doctor. Por el mecanismo de acción, ¿no? Por la inhibición del... Exactamente, pero ¿cuál es el mecanismo de acción, obvio? Es inhibe el factor de crecimiento endotelial vascular. No, profesor, es porque es una, es uno de los, TKI que inhibe el GIF y entre las vías moleculares de este tumor está la, está la vía del GIF. Entonces, el Cabosatinib es un medicamento que antes se utilizaba de segunda línea y ahora es tratamiento casi de primera línea, pero para pacientes que tengan precisamente alterado la vía del GIF. Ok, ok. Entonces, esta iba a ser pregunta dirigida y estaba viendo que hasta le han dado quimioterapia. ¿Por qué le dieron quimioterapia a Marilena? Si no se da quimioterapia en cáncer de células renales. ¿O usted cree que los, los que decidieron darle quimioterapia estaban mal? Y si no la contesta Marilena, volvés a regresar vos, Mario. O no, le toca a la doctora Karin. No sé, doctor. ¿Karin? Yo tampoco sé, doctor. Ah, bueno, pues ahí la averigüen. Pero, a ver, Mario, ¿por qué crees que le dieron quimioterapia? No sé, doctor. El casinoma, o de, acaba de decir de esto, de deficiencia de hidratasa, de deformato de hidratasa, también se puede, de un tipo de diferenciales de conductos colectores, y el único, la única histología de cáncer renal metastásico que se ve a quimioterapia es a los conductos colectores. Y exactamente, primera línea es gemcitabina. Gemcitabina cisplatino, como que si fuera de cáncer de células transicionales. Gracias. Eso. Ya, Valeria, puede continuar. Muchas gracias por esa diapositiva, que me pareció la más importante. Bueno, doctor. Gracias. Bueno, la mediana, bueno, a todos los pacientes, entonces, básicamente el 71% se diagnosticaron en una etapa avanzada, un PT3A o superior. La mediana, el tamaño tumoral fue de 6.5 centímetros, y todos tenían metástasis, el 41% ganglios linfáticos, y el 22% tenían medias a distancia, sobre todo a hueso y glándula suprarrenal. Dentro del patrón arquitectónico predominante, la mayoría fueron papilares, y luego sólidos, y en el paciente número 32, tenían células oncocíticas de bajo grado. Lo importante de esto, y de hacer mención, y lo decía en el estudio, es que este paciente estaba vivo después de nueve años del diagnóstico, y el diagnóstico fue, o sea, nueve años previos le hicieron la nefrectomía, y después la paciente fue a una, tuvo la neumatosis, y entonces fue llevada a histrectomía, entonces esta paciente pues estaba viva a los nueve años después del diagnóstico, y por eso fue que lo vieron a patología. Las conclusiones de este estudio fue que el carcinoma de células renales con deficiencia de fumarato hidratazo tiende a presentarse a una edad más temprana, generalmente 40 años, que los otros, que los carcinomas de células renales convencionales, el 97% son unilaterales o solitarios, tienen un comportamiento agresivo, por lo que les dije el 71% que se diagnosticaron en una etapa PT3A o superior, y un mal pronóstico, porque el 50% estaban muertos a los 16 meses de seguimiento. Este otro estudio retrospectivo recopilaron datos del 2014 al 2019, 400 muestras de cáncer de células renales, y de estos 25 tenían deficiencia de fumarato hidrataza. Los puntos principales fueron la tasa de respuesta, la tasa de respuesta de la enfermedad, que se definió como respuesta objetiva y enfermedad estable, la supervivencia libre de enfermedad, supervivencia libre de progresión, y supervivencia global. Las características basales, pacientes jóvenes de 38 años, la relación hombres y mujeres fue 1.8 a 1, y el 84% ya estaba en una etapa metastásica. Los resultados, estos pacientes tenían mutaciones o documentaron mutaciones somáticas, habían 31 mutaciones somáticas por tumor, además de las mutaciones en la línea germinal. Los genes mutados con más frecuencia fueron TNT en 17% y en F2 en 13%. Los pacientes que tenían mutaciones somáticas y tenían más de 40 años tuvieron peores resultados. El 96% de los pacientes en inmunohistoquímica tuvieron infiltración a CD8 y CD4, y en la inmunofluorescencia múltiple tuvieron alta actividad de células NK activadas e infiltraciones de macrófagos en el estroma tumoral. Y en este estudio se midió PDL1 mayor de 1%, y ya les voy a decir por qué. Y es porque les dieron tres terapias. Al 67% les dieron TKI en inmunoterapia, al 27% les administraron un TKI más un anti-PDL1, y al 6% un anti-PDL1. Y podemos ver la respuesta parcial fue superior en los pacientes que recibieron inmunoterapia, en 16.7% versus un 8.3%. Igual el 83% de estos pacientes tuvieron enfermedad estable, versus 50% de los pacientes con TKI. La respuesta objetiva fue superior en los pacientes con inmunoterapia, 16.7% versus 8.3%. Y todos los pacientes, el 100% de los pacientes tuvieron una tasa de control de la enfermedad de 100% cuando recibieron un TKI más un anti-PDL1 o monoterapia con anti-PDL1. La tasa de supervivencia libre de progresión fue superior en los pacientes con inmunoterapia, 13.3% versus 5.1% de los pacientes que recibieron TKI, y realmente no se alcanzó la supervivencia global en este porciento, pero los pacientes, el 100% de los pacientes que recibieron inmunoterapia tuvieron una supervivencia libre de progresión mayor de 6 meses versus el 42% de los pacientes que solo recibieron TKI. Las conclusiones de este estudio, el cáncer de células renales deficientes como anato hidratasa, es una neoplasia maligna y rara pero letal, y su base genética es poco conocida. Es un tumor genéticamente simple, pero con una carga de mutación relativamente baja y sus características epigenéticas pueden ser la base biológica de la agresividad o de la patogénesis tumoral y recalcan pues el beneficio con estrategias de tratamiento basadas en inmunoterapia. La secuencia de eventos con nuestro paciente, el 14 de octubre egresó después de recibir radioterapia columna dorsal intrahospitalaria. El plan, como se recuerdan, tenía metástasis también a hombro, era recibir terapia, radioterapia ambulatoria a hombro, pero el 24 que le dimos cita y la vimos en la consulta externa, la paciente está en un mal estado general, es orientada a disneica, hipotensa, se le brindó atención primaria y se trasladó al hospital general y falleció ese mismo día en shock. Conclusiones personales, el carcinoma de células renales con deficiencia fumarato hidratasa tiene un comportamiento agresivo, un mal pronóstico, con una mortalidad del 50% a los 16 meses y lo importante de esto es que el asesoramiento genético que le tenemos que dar a los pacientes si hacemos el diagnóstico de carcinoma de células renales con deficiencia fumarato hidratasa tanto a los pacientes como a sus familiares y que la terapia anti-PD-L1 puede ser una opción para el tratamiento potencial en estos pacientes con supervivencias libres de progresión reportadas de 13.3 meses. Muchas gracias, Valeria. Entonces, miren, tengo una duda y espero que las dudas nos las responda Valeria, pero la duda primero va a ser para sus compañeros. A ver, Mario, decime ¿Cuáles son los subtipos más frecuentes de histología de cáncer de células renales? No, no recuerdo. ¿Cuáles representan el 80%, el 20% y el resto del 10%? O sea, el más frecuente pues es el de células claras ¿El segundo? Es que no me acuerdo si es intratubular no, no me recuerdo muy bien A ver, doctor Roreana ya dijo Mario que es de células claras es que si no entendemos cuál es la más frecuente mucho menos vamos a ver que esta deficiencia de fumarato hidratasa Entonces, para el mínimo antes de escorrer hay que gatear Entonces, a ver, profesor Roreana dime, ¿cuáles son las cuatro más frecuentes? El de células claras el papilar, el cromófobo esas tres Ajá, y el de conducto de lectores es el 2% Sí Exacto Y a ver, esto va para la doctora Marielena A ver, dígame usted ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para cáncer de células claras? Porque no le vamos a dar tratamiento de células claras para este tipo de tumor porque no estamos no son células claras Pero, ¿cuál es el tratamiento de primera línea que tenemos actualmente a nivel de FDA o de EMA de tratamiento para células claras? ¿Axi, ti, ni, más, ni, volumen? ¿Y la otra opción? A ver, Mario A ver, perdón, Karin Dígame dos opciones No, doctor Axitinib, Pembrolizumab Cabonivo o Lembapembro dependiendo de la del riesgo si es favorable o pobre pero Axipembro es en los dos ¿Se puede usar en los dos? Sí, sí, profesor Sí, así es, Oriana Muchas gracias Entonces Entonces, ahorita voy para Valeria Valeria en base a lo que le llevó a usted del primer cuadro donde estaban todos los diferentes tratamientos ¿A qué paciente con qué diferentes tratamientos le fue mejor? Porque como tratamiento estándar no hay Entonces ¿A cuál cree usted que le va a ir mejor? Porque no Usted ahorita acaba de mencionar TKI con inhibidor de PD-1 pero acuérdense que no es de células claras Entonces ¿Cómo cómo a ver pero antes de que me responda usted Valeria a ver a ver Pedro ¿Cómo en un tumor poco frecuente que para esto es la CPC ¿Cómo vamos a saber qué tratamiento le vamos a dar si no no hay tratamiento estándar? Precisamente con este caso se cumple el objetivo de la CPC en base a lo que uno revisó va a saber entonces decime ¿Cómo cómo vamos a ver qué darle a ese paciente? Pues que no lo sabes pues siga pasando pero la verdad que avancemos avancemos No, no sé A ver la minera No, doctor no sé A ver bueno a ver doctora Valeria cuéntenos a usted en base ¿Qué le va a dar ¿Qué le hubiera dado usted a este paciente? Realmente no hay eso es lo lo que investigué no hay un tratamiento estándar para darle a estos pacientes o sea todavía no se ha estandarizado Y no se va a estandarizar nunca tampoco ¿verdad? ¿O se va a estandarizar en algún momento de la vida? Datos No ¿Cómo se puede saber? Entonces en base a todas las revisiones retrospectivas usted encuentre usted tiene que ver cuál es la mejor combinación que le ha que le ha funcionado al paciente y que a esos pacientes ¿Qué le dieron? Entonces así usted puede sacar la conclusión de qué le va a dar a usted si usted lo ve en la consulta externa pero no le puede dar por ejemplo su nitinib cuando no es de células claras Pues probablemente y el que tuvo mayor follow up fue los pacientes que recibieron carbosatinib con nivolumab Exacto ¿Pero por qué cree usted que fue por el mecanismo de acción que inhibe IF uno al Sí Ok ¿Alguna duda para para la doctora Valeria? Y si no tiene una duda yo quiero decirle doctora Valeria mire su clase estuvo muy bien me pareció la revisión pero la que la salvó su clase porque yo le hubiera preguntado el tratamiento fue este cuadro si no hubiera puesto cuadro su clase no hubiera servido porque el objetivo era que usted nos dijera que le hubiéramos hecho si no hubiera llegado a la consulta externa y esto y esto que me acaba de decir ahorita que a los que les fue mejor que tuvieron más significa que vivieron hasta 118 meses fueron los que le dieron cabo Nivo entonces así se hace el análisis tal vez el punto es que uno no lo mencionó cuando lo estaba explicando el cuadro pero para mí lo más importante de su clase fue el cuadro ¿Alguna duda más para Valeria o si no ya terminamos y muchas gracias a los doctores de Pato y excelente la revisión de Valeria a ver doctora Chalí no sé si tiene alguna duda para la doctora Valeria no doctor no tengo dudas gracias bueno entonces muchas gracias solo una pregunta nosotros es la primera vez que miramos un caso de estos la verdad porque son casos muy extraños y que no tenemos el expertismo para verles como el doctor Orozco que es el subespecialista en esta rama de la patología de ustedes también de parte de ustedes también es la primera vez que tienen un caso de este tipo sí sí profesor yo nunca había visto este caso cuando cuando me preguntó Marisol que ella fue la que lo vio y lo diagnosticó fue por eso me llamó la atención oh entiendo sí probablemente en el listo tenemos mucha patología renal probablemente ha pasado algunos otros subtipos de células de carcinomas de células renales que no hemos logrado clasificar verdad entonces las pasadas el doctor Orozco está dando una clase exactamente sobre los tumores renales y pues mencionaba que a veces por la falta de recursos que tenemos en el país y cómo poderlos clasificar lo que hace uno es los va encajando realmente en algún subtipo de los de los de células claras que uno va estudiando verdad pero eso es algo importante si me hubieran preguntado en ese momento que lo diagnosticaron que les hubiera dado yo no te hubiera contestado o sea esto este es el objetivo de la CPC ver tumores raros para ver qué podemos darle si nos llega a suceder cuando tengamos un paciente enfrente cuando volvamos a tener otro igual igual exacto muy amable doctor muchas gracias gracias Valeria nos vemos feliz noche muchas gracias gracias